Música Hola, 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 que tal amigos Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas O la hora, si a que ustedes estén viendo este video Sean muy bienvenidos a una emisión más de este Este es su canal de Anocotson Hoy como pueden notar pues vamos a tener la revisión de la figurita de Black Widow Nada más y nada menos que en su versión de Endgame Por ahí mis amigos Vamos a ver que tan bonita puede estar esta figurita Que pros y que contras puede ofrecernos A la hora de adquirir este producto Quinto Vamos a ver por aquí, vean, las imágenes promocionales Creo que en esta ocasión pues si nos están quedando a deber bastante Con este impreso de las cajitas Vean por ahí se ven un poco burdas las letras Eso quiere decir que la resolución está un poco baja Por aquí podemos ver pues nada más y nada menos que Black Widow Y pues aquí su ventanita, vean Avengers Endgame Como pueden notar pues no tiene ni lo que son los logotipos de la Tamashin Ni de lo que es Bandai tampoco Y pues por aquí tenemos otra ventanita Y eso es todo lo que va a tener, vean Black Widow por aquí y Black Widow por acá Eso Muy bien y si ustedes quieren ver la presentación pues aquí la quieren Vemos por ahí que tenemos un rostro adicional Dos macanas o no sé cómo les llaman ustedes Que podemos ver también dos pistolitas, dos cachitas Y por ahí pues ahora sigue cuatro pares de manitas mis amigos Sí, cuatro y eso es todo lo que va a traer Y aquí tenemos ya la figura fuera del blister, fuera del empaque Noten ustedes la calidad que nos brindan los amigos chinos con esta pieza De entrada pues vemos que tiene un color muy pero muy bonito Mate en todo el cuerpo No vamos a ver el brillo que siempre caracteriza estas figuras Así que pues va a ser una figura bonita, aceptable Para lo que nos están brindando los amiguitos chinos Y pues vamos a verla un poquito más a detalle Para que ustedes puedan tener una referencia total de esta bellísima pieza Vean ustedes por ahí todas las texturizaciones del traje Muy bonito, cabe destacar el color también es un color mate Muy bien cuidado Y pues estas partes de aquí si pueden ustedes ver Brillan como si fuera un tipo de plástico O simulando un tipo de plástico en el traje Pero bueno amigos, vean toda la calidad Vean todo el detalle que tiene esta figura Por aquí sus zapatotes o zapatillas o botines o no sé qué son Pero bueno, ahí están Muy bonitos Y pues el rostro creo yo que es inmejorable Mis amigos, vean por ahí el rostro La calidad que nos brinda Lo que nos puede dar esta piecita de verdad Muy pero muy estilizada Vamos a ver que si tiene algunos detallitos por aquí En lo que es las orillitas Pero pues ya ustedes tendrán que dar a la tarea De pues customizar esa partecita Para que no se vea tan pero tan notorio O sea no sea tan notorio que es una figura Pues ahora sí que bootleg Pero bueno amigos, ustedes me dirán Si no van por esta figura Porque yo la verdad la estoy viendo verdaderamente genial Vamos a ver un poquito la arte de nuestra figura Vamos a ver que nos ofrece este rango de movimiento Hacia enfrente, vean por aquí con la cabeza Hacia atrás pues va a ser nulo Casi le estorba por aquí el mechón este que trae Por aquí atrás para ir más hacia arriba Y pues va a tener la rotación angulada Sí, de izquierda o derecha también Vamos a ver que levanta los brazos Su abajo de los brazos hasta aquí Vean, muy bien, excelente rango También vamos a ver que tiene el giro 360 en el hombro Y pues va a rotar también por aquí en la parte del hombro Vean muy bien Esta parte de aquí pues simula ser una mariposa Pero no funciona como tal Si ven no, no le ayuda a ir hacia el centro Así que tengan cuidado en manipular su figura, su pieza Va a moverse de arriba abajo, vean en el hombro Y de adelante y hacia atrás también Y pues la rotación como ya habíamos visto Su articulación simple en el codo Le da este rango de movimiento Perfecto Y pues vamos a ver que sí tiene Lo que es la rotación en el codo Muy bien Para darle más entrada a lo que es la mano Por aquí Tocarse algunas partes por ahí más centrales Pero bueno, muy bien Vamos a ver que tiene la rotación en la muñeca Y pues movimiento de bisagra también Muy bueno Vamos a ver que se mueve por acá en el pecho Vean, excelente De arriba abajo Muy bien Hacia adelante, hacia atrás Y pues angularmente también puede ir De igual manera va a rotar lo que es la cintura Y pues vean por ahí el rango de movimiento del abdomen Hacia adelante y hacia atrás Siempre es más perfecto hacia atrás que hacia adelante Pero bueno, ahí está mis amigos No va a tener el sistema Figuarts Como siempre lo hemos visto por aquí en las figuras de la Widow Y pues este va a ser su mayor rango de movimiento hacia enfrente Mayor rango de movimiento hacia atrás Por aquí le impide esta partita aquí de la pompa Y pues vamos a ver la doble unión en la rodilla Vean, muy bien disimulada Excelente Muy bonita Y pues vamos a ver que tiene lo que es el empeine Tiene movimiento, vean, de aquí hasta acá Y pues vamos a ver que tiene rotación Y el ángulo también va a estar muy pero muy funcional Mis amigos Eso es todo en cuanto a la articulación De esta bellísima pieza Muy pero muy bonita Vean por ahí por los morbosos Excelente Y en cuanto a la parte de accesorios Pues esto es con lo que va a juntar nuestra bellísima pieza Vamos a ver de entrada pues los ya algo trillados O trilladas macanitas por aquí Que siempre trae la Black Widow Pero pues vean un poquito por ahí el detalle de esta piecita Como siempre pues son iguales Yo creo que es una copia calcada de lo que fue Este mismo accesorio para Black Widow de Infinity War Es exactamente la misma pieza Otra de las cosas que vamos a ver pues es un segundo rostro Vean por aquí A diferencia del primero pues Este lo único que tiene es que tiene la vista Pues hacia otro lado Vean muy bien Muy bonita Creo que está muy bien respetada Lo que es la actriz Scarlett Vamos a checar por aquí que también tiene lo que son sus pistolas En esta ocasión si nos pusieron unas pistolas con la figura de Black Widow Vean Y tiene dos Muy bien Voy a generar Que tiene la pistola en la mano Pues también trae la cachita de la pistola Vean por aquí Para que ustedes las puedan por ahí colocar en la parte lateral Como están por aquí Estas Vean Muy bien Cabe destacar que estas pues salen No sé si salen hacia un lado o hacia abajo Ah no Si salen muy bien Vean Así de esta manera Y podemos hacer el cambio Por este tipo de accesorio Bueno y en cuanto a la parte de manos Pues esto es con lo que va a contar Vean por ahí Los puñitos cerrados de esta figura Y pues un texturizado muy bonito Por ahí en los guantes Los dedos muy bien individualizados También va a contar con un par de manitas extendidas Un par de manitas relajadas Y también vamos a tener pues las manos Para sostener lo que es la pistola Vamos a ver que el agarre con estas manitas Pues es muy pero muy preciso Muy bueno Así que no van a batallar nada Para que la figura se quede por ahí Vean Por ahí No se sale ni nada Así que va a estar muy bien Y por último pues tenemos Las manos para sostener Lo que son las matanas Que utiliza el mismo sistema Que la Black Widow de Infinity War Recuerden Para que no vayan a estar Haciendo por ahí para mayas Y rompiendo su figura De a gratis Así que amigos Esta pues va a ser Una muy buena Y muy excelente Réplica De lo que sería la figura Y antes de terminar Pues vamos a tener La comparación en escala De nuestra figura De Black Widow En game Podemos ver A simple vista Que pues ahora aquí tenemos Las versiones anteriores De Black Widow De SH Figures Originales Y pues si difiere un poquito En cuanto a la escala De ambas figuras Mis amigos También vamos a ver A lo que es el War Machine De Legends El Hulk Figma Por acá tenemos Al Capitán América Figures Y pues vamos a ver Por aquí a Spider-Man Y allá de aquel lado Otra Thor Torito Bootleg También de la marca SH Figures Así que mis amigos Pues esto Es la comparación En escala Vemos por ahí Que si está un poquito Disminuida Pero pues bueno Al ser una figura femenina Pues creo que puede pasar Desapercibido Dado que las figuras femeninas Pues entre más pequeñas Estén un poquito Pues escalan Para mi Para mi gusto Un poquito mejor Pero bueno No sé ustedes Ya será la apreciación De ustedes La que tomen en cuenta Así que mis niños Esto es lo que vamos a tener Con esta bellísima piel Muy bien amigos Y pues como comentarios Finales puedo decirles Que esta figura Pues tiene bastante calidad Tiene muy pero muy Buen molde Muy bien respetado Como ustedes pueden notar Pues la figura No brilla para nada Y por ahí La calidad del detallado En el esculpido Pues es bastante Mis amigos también Otro plus para esta figura Pues van a ser Los accesorios Que están muy completos Y lo que son los rostros Que vienen digitalizados No vienen chuecos Para nada Y pues vienen Muy bien respetados Se parece bastante A lo que es la actriz Y pues amigos Que más puedo decirles Esta es una alternativa Muy buena A la figura original Y pues su único problema Pudiera ser este Que tiene una diferencia En escala Con las piecitas Originales por ahí De lo que son Las SHV4 Pero en general La figura está muy bien Así que si ustedes Quieren tomar la alternativa Pues pueden hacerlo Tranquilamente Sin tener que estar Gastando de más En estas piecitas Mis amigos Esto es una opción Simple y sencillamente Si ustedes quieren ir Por original Pues pueden hacerlo Con total libertad Solamente que va a costar Un poco más de dinero Así que mis amigos Esto sería todo Por el día de hoy Recuerden que si les gustan Estos videos Por favor Apoyenme con su like Suscríbanse Activen la campanita Para que sigan Recibiendo las notificaciones De los nuevos contenidos Que vamos a estar subiendo Y por supuesto Por ahí también Denle like O síganme por ahí En mis redes sociales Ya saben Facebook, Twitter Y lo que es Instagram Estoy como Danocopson Por ahí Mis amigos Muchísimas gracias Por darse el tiempo De ver este video Y nos vemos En una próxima Emisión de este canal Danocopson Hasta pronto Bye Gracias ¡Gracias!